Hola chicos, hoy os traigo la segunda parte de este vídeo de variantes instintivas para que aprendamos un poquito más acerca del enneagrama. La semana pasada ya os conté, os introduje qué significa la variante social, la variante autoconservación y la variante sexual, pero hoy vamos a profundizar un poquito más para aquellos que no sepáis cuál es vuestra secundaria. Se supone que todos tenemos una variante más dominante, una secundaria y otra terciaria. Que sucede que muchos, me incluyo, no sabemos cuál es nuestra secundaria porque parece como que las dos que queda te pegan más o menos. Entonces una de las formas de averiguar tu secundaria es a través de la teoría del punto ciego. Tu punto ciego es digamos tu tercer instinto. Yo ahora os voy a contar un poquito cómo es tener como punto ciego cada una de estas tres variantes y si notáis que encajáis más en una de ellas es que es muy posible que ese instinto lo tengáis ciego, lo que significa que tus otros dos serán los dos restantes. Ejemplo, ahora os voy a contar lo de los puntos ciegos y decís, ah, pues yo me veo en social blind, en social ciego, lo que significa que mis dos variantes incentivas son sexual y autoconservación. Si ya de mi vídeo anterior estabas seguro de que eras autoconservación, si te sientes identificado con social blind significa que tu secundaria es la variante sexual. Así que bueno, no nos vamos a entretener más y voy a empezar contándoos cómo es tener el instinto de autoconservación ciego. Es decir, o bien ser social sexual o bien ser sexual social. Todo lo que tenga que ver con supervivencia en el sentido de acumular recursos y mi propio bienestar, mi propia comodidad y ocuparme de mí, de mi cuerpo, etc. Eso es tu última prioridad. Entonces eso se traduce normalmente en personas que están un poco desligadas de su cuerpo en el sentido de que no saben cuándo su cuerpo no da más, cuándo su cuerpo dice basta. Además también se dice, no todos, pero en general también se dice que tienen poca perspectiva a futuro con el dinero, sino que lo que tienen lo van gastando. Muchas veces a veces gastan en cosas que no necesitan o gastan en cosas que no son necesarias para la supervivencia, digamos. Tienen también la idea de que yo voy a sobrevivir sí o sí, ¿no? Digamos que por eso esa idea de un poco desligación del cuerpo en el sentido de no, yo nunca me pongo enfermo o esto no me va a pasar a mí, no sé qué. Como si no tuviera el límite, cuando en realidad sí lo tienen. Pero básicamente no sienten esa necesidad de sobreproteger su cuerpo y sus recursos a toda costa. Tenemos que distinguir entre satisfacer los deseos y placeres, digamos, corporales y cuidar tu cuerpo. No es lo mismo comer, hartarse a comer, porque comer comes, con cuidar tu cuerpo, que es como pues controlar un poco lo que comes, lo que compras, a qué hora, etc. Asimismo, los que son autoconservación ciegos no tienden a acumular cosas, siendo que los autoconservación dominantes sí. Desprecian un poco el papel que tienen los bienes materiales, a veces no saliendo bien comprar con criterio, digamos. Y tienden a sobreestimar sus recursos, como ¡Va, no hace falta comprar de esto que tengo un montón! Y de repente abren la nevera un día y no tienen. Y días sin tener. Después de cada descripción os voy a contar cómo se supone que es cada enneagrama con este instinto ciego. Esto lo he sacado directamente de una publicación de Tumblr, de una chica que lleva el blog de Funky MBTI in Fiction, que me gusta mucho y tiene mucha información útil en inglés. Enneagrama 1. El enneagrama 1, autoconservación, se centra en la autocrítica, por lo que un enneagrama 1 que sea autoconservación ciego no será nada perfeccionista, en comparación al resto de 1. Será un 1 poco perfeccionista. El 2, autoconservación, tiende a la seducción, pero a través de un comportamiento un poco infantil, un poco la típica niña mimada, niña de mamá, princesa o príncipe, ¿no? Un 2 que tenga autoconservación ciego no tendrá ese rasgo inocente, inocente así como un poco más ingenuo o caprichoso. Los 3 es a autoconservación, son adictos al trabajo, y un 3 que tenga autoconservación ciego será bastante poco humilde, o sea, será el menos humilde de los 3 es. Los 4 a autoconservación son bastante masoquistas, tienden a sufrir patológicamente conteniendo sus sentimientos bajo una fachada estoica. Así que los 4 autoconservación ciegos tienden a expresar, a exteriorizar sus problemas, todo el mundo sabe cómo se encuentran y por qué. O sea, son más intensos, digamos. Los 5 autoconservación son los que se retiran del mundo hacia un espacio privado, y los 5 autoconservación ciegos, o sea, son los 5, digamos, que menos retraídos. El 6 autoconservación busca la seguridad física, la seguridad material, por lo que un 6 conservación ciego están más ansiosos por la seguridad y por la protección, pero no tanto por ese calor del hogar y esos recursos, digamos, ¿no? Son más dirigidos hacia afuera del nido. Los 7 autoconservación buscan estructurar mucho su estilo de vida, y un 7 autoconservación ciego no tiene esa obsesión por mantener un cierto estilo de vida, son los 7, digamos, más alocados. El 8 autoconservación es puramente instinto de supervivencia, o sea, es el de sobrevive o muere, la ley del más fuerte. Entonces, un 8 autoconservación ciego no tiene ese instinto de supervivencia, lo vas a ver más centrado en otras cosas. Y por último, el 9 autoconservación es aquel que se ocupa de acumular recursos para poder permanecer en lo suyo, digamos, es como el animal que recolecta cosas para aislarse en invierno. Y un 9 autoconservación ciego no tiene ese instinto de quedarse quieto y móvil, de hibernar, digamos. ¿Cómo son los sexuales ciegos? Es decir, aquellos que son o social autoconservación o autoconservación social. Los sexuales ciegos tienen una aproximación mucho más suave hacia las relaciones interpersonales, son, digamos, los que tienen la energía más dulce y más calmada, y pueden llegar incluso a mostrarse inseguros y cautelosos a la hora de acercarse a alguien. Pero lo más importante es que suelen evitar la intimidad a toda costa. Por eso también, incluso, aunque sean introvertidos, tienden a estar más cómodos y seguros en grupos, porque es como que así la atención no se focaliza ni en ti ni en mí, sino en el grupo, ¿no? Cuando están en una relación, tienden también un poco a esquivar esa clase de intimidad, porque tienen o bien problemas o bien inseguridad para mostrarla, pero lo que hacen es, digamos, resarcir eso a través de actos de servicio o consejos, etc. O sea, tratan de suplir un poco esa carencia de intimidad, y pueden tener relaciones perfectamente, lo único que no se sienten tan involucrados en ellas, y eso sucede lo mismo con cualquier cosa con la que relacionemos al instinto sexual, con las ideas, con la necesidad de transmitir al mundo, etc. Ellos no son tan intensos para ninguna de esas cosas, y no suelen ser tan pasionales con lo que hacen, lo que les gusta, lo que opinan, etc. Vamos a ver en eneagrama cómo serán los cegos sexuales. El uno sexual es mucha crítica externa, por lo que un uno sexual ciego no tiene ese elemento de celo y crítica constante. El dos sexual es la seducción pura y directa, y los dos sexuales ciegos no tienen esa cualidad de seductor nato ni de amante nato que tienen los doces. Los tres sexuales encarnan un ideal de masculinidad o feminidad, y por tanto los tres ciegos sexuales no tienen ese, digamos, ese aura de estrella de cine. Son mucho menos llamativos. Los cuatro sexuales son bastante crudos emocionalmente, y tienen a veces una postura un poco agresiva hacia los demás, porque es como mucha competitividad, muy intenso todo. Entonces los cuatro sexuales ciegos carecen de esa emoción tan cruda. Los cinco sexuales tienden a acaparar información, digamos, a testear mucho si pueden confiar en las personas o no. Entonces los cinco sexuales ciegos carecen de ese lado misterioso. El seis sexual busca la seguridad a través de los ideales, así que el seis sexual ciego carece de esa lealtad hacia los ideales personales, por encima de los sistemas de seguridad, de la jerarquía, de la sociedad, etc. Los seis sexuales ciegos se centran mucho más en eso que en sus propios ideales. El siete sexual lo que busca es la novedad, las emociones, las experiencias fuertes, mientras que los siete sexuales ciegos carecen de esa estimulación y de esa sugestión de habilidad. El ocho sexual tiene que ver con la rebelión, con el control al otro, ¿no? Para que los otros como que te sigan un poco la corriente. Así que el ocho sexual ciego es el que más autocontrol tiene y no está dispuesto a mostrar debilidad. Por último, el nueve sexual tiene que ver con una fusión pacífica con otra persona. Así que el nueve sexual ciego tiende a ser como más pasivo. Es el nueve más más tranquilón. Dentro de los nueve que son así como tranquilos todos, es el más tranquilón, el nueve sexual ciego. ¿Cómo son los social blind? Es decir, los ciegos sociales, aquellos que son o sexual autoconservación o autoconservación sexual. Los ciegos sociales no buscan conexiones muy profundas con muchas personas. Es decir, que hacen amistades, pero es como que pueden olvidarse pronto de ellas, hasta cierto punto, ¿no? Como que no tienden a profundizar mucho en ninguna de ellas. A veces también tienden a desconocer ciertas normas sociales o directamente a ignorarlas deliberadamente. No tienen mucha preocupación acerca de cómo otros los ven, ni tampoco les preocupa demasiado encajar en sociedad, ni hacer lo correcto, ojos sociales, etc. También les cuesta socializar si no hay un contenido pues importante o relevante detrás, con el que se sientan pues más conectados. ¿Os gusta que está haciendo el vídeo con efectos sonoros? Lluvia de fondo. Pueden poner el énfasis excesivo en su pareja o en sí mismos. Tratarse bien, por encima de tratar bien a los demás. No es que se porten mal con los demás, es como que les da un poco de igual el resto de la humanidad. En los casos más extremos ya es como misantropía, tipo, odio a la raza humana, no salgo de mi casa. Por eso prefieren los entornos privados, pero también tienen mucha tendencia a la obsesión, a la adicción, porque es como que no tienen mucho feedback externo, entonces son como ellos y sus cosas. Es ese arquetipo de acción, ¿no? De yo trabajo mejor solo, ¿no? Es para que me entendáis un poco la energía. Básicamente se concentran en sí mismos, en sus necesidades, y pueden llegar a objetificar a los demás, es decir, utilizar las relaciones sociales solo para su beneficio. El uno social lo que hace es proyectar la perfección hacia el exterior, es decir, se siente perfecto y quiere proyectar esa perfección hacia el exterior. Así que el uno social ciego no tiene esa personalidad extrapolable, digamos, no es como yo soy perfecto y quiero enseñar a todo el mundo a que sea igual que yo. Los dos sociales son los que seducen a través de la ayuda, que son los de conecto contigo ayudándote, y entonces los dos sociales ciegos no tienen esa vena de ser útil a los demás. Un dos social ciego se reconoce muy fácilmente porque no va a ser tan ayudador como los pintan. Los tres sociales son los tres estereotípicos, lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en un tres, por lo que un tres ciego social carece de esa carisma y de esa habilidad para conectar con la gente y hacer networking y caer bien a la gente, y que tampoco sabe presentarse delante del mundo como esperarías de un típico al tres. Los cuatro sociales son los que más se comparan con los demás y se regodean mucho en ese sufrimiento de por qué yo soy así y ellos no. Por lo tanto, un cuatro ciego social no se comparará con los demás, irá mucho más a su rollo. Los cinco sociales son los que te sueltan el rollo, digamos, son los informadores, los académicos, los de más que una pregunta yo tengo una reflexión, por lo que los cinco sociales ciegos no tienen para nada esas características de te cuento, este es mi campo, te cuento lo que estoy haciendo, te cuento datos innecesarios. El seis social lo que busca es la estabilidad social, son los que más siguen las normas, se preocupan por hacer las cosas bien, respetan la autoridad, etcétera, etcétera. Así que los seis sociales ciegos son todo lo contrario, son los que rechazan confiar en el sistema, en la autoridad, desafían la autoridad, son un poco más rebeldes, etcétera. El siete social se relaciona con la generosidad, el optimismo, también se parecen un poco a los doces, así que los siete sociales ciegos no tienen esa necesidad de dar al mundo a cambio. Los siete sociales ciegos no, no sienten eso. El ocho social busca el liderazgo frente a los demás, busca esa jerarquía social de no dejarse dominar, sino ser él el que lleve un poco la voz cantante. Así que un ocho ciego social no tiene esa necesidad de ir en grupo, por lo que va a desatar su agresividad, porque es como solo yo y mis circunstancias. Entonces, son los más agresivos. Por último, el nueve social tiene que ver con hacer conexiones con la gente, como un benefactor de la comunidad. Así que los nueve sociales ciegos también van a carecer de ese instinto de ayuda al prójimo. ¿Cuántos de vosotros conocíais que existían los puntos ciegos en las variantes distintivas? ¿Alguno os ha resonado más que otro o os ha descubierto un mundo? Es posible que continúe con esto del enneagrama, porque ya que estamos hablando de variantes distintivas, me interesa. Así que os hablaré del sin flow y el contra flow. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!